Hola, top 12 de las mejores fragancias de mi colección. Número 12, Aqua Fahrenheit de Dior. Aspectos positivos de esta fragancia. Número 1, un aroma que te va a recordar simplemente un área muy chiclosa, un área dulce y un área muy madura. Perfecta también para meterla en ambientes formales. Número 2, longevidad de unas 7 a 8 horas en la piel, una estela moderada. Número 3, perfecta para utilizar desde lo casual hasta lo formal. Preferiblemente en ambientes fríos o en ambientes templados. Creo firmemente que en ambientes templados te va a dar un mejor rendimiento. La longevidad se desarrolla mejor y el perfume se va anclando a tu piel de una mejor manera. Su secado es muy delicioso, es bastante masculina. La recomiendo para personas de 25 años para adelante. Aqua Fahrenheit de Dior. Siguiente fragancia, Mancera Agut Lemon Mint. Este es un perfume que te puede causar a primera impresión un poquito de desagrado. Pero deben de dejar de que la fragancia seque en su piel y se van a dar cuenta de que es un perfume bastante enriquecedor y que te da a contar una historia completamente diferente a mucha perfumería que hoy en día está en el mercado. Agut Lemon Mint se puede sentir como un grado de tonalidad amaderada, una sensación como acuática y a la misma vez dulce. Se le mete también por ahí un leve toque especiado. El primer aspecto positivo diríamos que es la longevidad. Longevidad espectacular. Puede ir desde las 10 horas hasta las 14 horas con una estela pesada en el inicio y moderada cuando va secando. Número 2. Una fragancia que podemos meterla para poderse utilizar tanto en ambientes cálidos como en ambientes de frío. Muy versátil que en ambientes cálidos con dos atomizaciones es suficiente. Y en ambientes de frío le podemos meter unas seis atomizaciones. Número 3. Una fragancia que la podemos utilizar siempre y cuando seamos como abiertos a probar nuevos aromas, nuevas notas. Porque este tipo de aromas al inicio te puede causar como un leve toque de wow que estoy oliendo aquí. Esto es completamente diferente a lo que estoy oliendo en el mundo de la perfumería. Pero poco a poco le vas a encontrar el mérito a esta fragancia porque lo tiene. Es un perfumazo muy bien elaborado y sobre todo de la casa de Mancera es un top en ventas. Mancera Aout Le Moment. Siguiente fragancia tenemos Apolo y es Profum. Este perfume se ha quedado muy escondidito en muchas colecciones. Es la última versión que se ha lanzado. A mí me gusta muchísimo porque la versatilidad que tiene, esa sensación acuática, azulada, rica y muy fresca, le da una tonalidad a una persona de sentirse relajado. No sé por qué motivo te da como que esa transición de que estás un poco alterado y te aplicas este perfume te relaja completamente. Puedo decir que es por esos toques suavecitos en sus notas espectaculares. Primer aspecto positivo, una longevidad en lo personal. Como es una concentración más elevada, a mí me dura 6 horas en la piel. Conozco personas que les llega a la octava hora. Ya peleando un poquito en esa batalla, pero les llega con una estela moderada. Número 2, preferiblemente utilizarse en ambientes cálidos, en veranos o incluso lo podemos utilizar para ir día tras día al trabajo. Si vestimos, pues diríamos, semiformal. Un blazer, una camisa, nuestros jeans y nuestros mocasines. Número 3, perfecto para juventud desde 18 años en adelante. No le veo ningún impedimento para que esto no se pueda utilizar versátilmente en cuanto a edad. Es una fragancia muy buena, muy fresca, huele espectacular. Es una frescura tan radiante, un mar, una sensación ozónica. Y a la vez, un toquecito cítrico delicioso. No es golpeador de olfatos, más bien amador de olfatos. Polo Blue Profum. Siguiente fragancia, tenemos Agua de Gio, Giorgio Darmani Profondo. Es un perfume de muchas facetas. Venimos a encontrar Agua de Gio, venimos a encontrar Agua de Gio Esenso, venimos a encontrar Agua de Gio Profumo y otras más que se van enlazando. Pero diría que esta es una de mis favoritas por el tipo de aroma que te va a anclar a la perfumería muy acuática, fresca y que tiene buena longevidad. El primer aspecto positivo, en esa longevidad a mí me dura 6-7 horas en la piel, a veces un poquito más. Si la utilizo en clima súper, pero súper de calor. Con una estela moderada. Número 2, la pueden utilizar los jóvenes desde 18 años en adelante porque es un perfume que no golpea el olfato. Número 3, cómo va a oler. Hagan de cuenta que es un perfume súper fresco. Aparte de eso, agregándole unos toquecitos leves, acuáticos o sónicos bastante fuertes, la podemos anclar a esa perfumería de bestias azules. Encanta muchísimo, es muy buena y enlazar esos dos caminos de perfumería de incienso, de perfumería de madera, con perfumería limpia, perfumería de mar o sónica, son unos complejos. Y juntarlas hacen profundo. Un tremendo perfume y muy rico. Acqua di Gio, profundo. Siguiente fragancia, tenemos a Dior y es la Saga 1. Este es un perfume mucho más anclado a las personas maduras. Cabe recalcar que es una fragancia que definitivamente tiene una calidad muy buena. En primer aspecto positivo, diría que la longevidad es lo que viene a ganar en esta saga. También dependen mucho los batch, donde en algunos sí tiende a durar menos, en otros tiende a durar más. Entre más viejito sea el batch, más delicioso va a ser el perfume. También podemos encontrar una estela moderada. Número dos, en aspecto positivo, es una fragancia que la podemos meter tanto para utilizar en trabajos donde el ambiente estén climatizados o la podemos meter semiformal a lo formal. Número tres, preferiblemente 25 años en adelante. Menos de eso, la pueden utilizar sin ningún problema. Pero deben de tener la noción de que es un perfume que tiene notas bastante maduras. Esa nota de iris, esa sensación apolvadita, esa sensación cremosa de madera, la hace una fragancia bien catalogada a utilizarse en personas maduras. Se siente bastante bien y el iris está bastante, bastante fuerte. Siento que es como un agrado el tener este perfume porque muchas personas desean tener la saga de Dior. Y en muchos países ni se consigue o son súper, pero súper caras por posicionarse la casa de Dior como el top en perfumes. Dior ama. Siguiente fragancia, tenemos a Zyroff Signature Puro. Este es un perfume que a mí me gusta muchísimo porque viene a anclarlo vintage junto con la clase moderna de hoy en día en las personas hombres. Primer aspecto positivo, una longevidad que va rondando las 7 horas a 9 horas en la piel. Una estela moderada. Número dos, cómo va a oler una barbería. Prueban de cuenta de trasladar esa barbería a los años 80 en las primeras atomizaciones y luego ¡Bum! Váyanse a las barberías de hoy en día, de este siglo XXI y se van a dar cuenta cómo es esta fragancia de juguetona en ese aspecto. Número tres, la pueden meter fácilmente para personas de 22 años en adelante. Es un perfume muy bien catalogado, un perfume que tiene muy buena calidad y huele espectacular. A mí me encanta muchísimo el desarrollo desde principio hasta fin. Y aunque debo decir que es un perfume súper popular en Estados Unidos, es una fragancia que poco a poco se está escalonando en toda Latinoamérica. Esto vale la pena. Zyroff Signature Puro. Siguiente fragancia, Dior Sauvage. Esta es una de las fragancias más vendidas en el mundo. ¿Por qué tiene esa lógica? Pues bueno, es una de las fragancias que cuando uno va a la perfumería departamental, en muchas tiendas departamentales, es la primera fragancia que uno compra o quiere adquirir. Tan así que se ha puesto número uno en ventas. Primer aspecto positivo, buena longevidad. Te puede rendir hasta 10, 12 horas en la piel, a veces más con una estela moderada. Número dos, preferiblemente se puede utilizar... Bueno, preferiblemente no. Esta fragancia la podemos meter tanto para ambientes cálidos como para ambientes donde el frío esté prevaleciendo. Así que no hay ningún tipo de problema. Es un versátil 4x4. Número tres, jóvenes, métanle ojo a este perfume 18 años en adelante sin ningún tipo de problemas. Y cabe recalcar que lo positivo de esta fragancia es que huele súper, súper bien. Te puede hostigar un poquito el Ambroxan, pero en los nuevos baches no se siente tanto. Ya está más disminuido. Así que hay que meterle el ojo. Es una muy buena fragancia. Dior Sauvage. Siguiente fragancia tenemos a Mancera Silver Blue. Una fragancia que la verdad puede tener una categoría gourmand o se te puede confundir como una perfumería especial. A mi punto de vista es de esas fragancias que tienen una magnitud tremenda cuando la probamos. ¿Por qué? Diría que en el primer aspecto positivo de por qué te va a gustar esta fragancia es el anclaje que tiene de gustarte. Es una fragancia que se mete en tu olfato y lo paras, pero te paras enamorando de la fragancia. Es tan así, tan potente, tan rica. ¡Qué guau! Número 2 en aspecto positivo. Una longevidad tremenda hasta 18 horas. Luego se queda pegada en tu playera. Y eso puede quedarse por días en esa playera. Con una estela pesada en el inicio, moderada, cuando ya va secando. Número 3, preferiblemente para personas de 25 años en adelante. Número 4, la podemos utilizar en ambientes donde esté templado a frío. Y de lo semicasual a lo casual. Es una fragancia estupenda y siento que le da mucha característica a perfumería masculina. Con un leve toque apolvadito. Y a la misma vez, yo le logro encontrar, o por lo menos mi nariz lo hace notar como si tuviera una ciruela adentro. No sé si está declarado. Para mí lo tiene. Huele muy bien. Una ciruela madura. O podría decir, frutas ya disecadas. Frutas secas. Muy buen perfume. Mancera Silver Blue. Siguiente fragancia tenemos a Lighton de Perfums de Marley. Y es la Saga Exclusive. Este es un perfume muy, muy bueno. En las tres facetas que encontramos esta fragancia. Las notas de salida, notas de medias y notas de fondo. Vamos a encontrar que no solo va a derrochar una mezcla de notas cítricas en el inicio. Sino luego de eso, vamos a encontrar que tiene ciertas notas florales. Para luego ir finalizando. Y es donde la fragancia como que va tomando una cúspide altísima a madera, a café y un poco de almiscle. El perfume es genial. Debo decir que en el primer aspecto positivo, como te haces este perfume, para que te guste la calidad. Su calidad es muy, muy buena, muy sutil. No encontramos nada que esté como degradado a una tercera calidad. No. Todo es primera calidad. Número dos, rendimiento de ocho horas en la piel. Una estela moderada. Número tres, preferiblemente 22 años en adelante. Es un perfume bastante cremoso, cítrico, que a la misma vez tiene un lado especiado y la viene acaparando una madera de fondo. Y aparte, el café le da un toque como tostadito delicioso. Esto incluso se puede llegar a equivocar con un perfume gourmand. No sé, pero por ahí va el camino. Eso sí, métanla en candela porque esta fragancia es muy, muy buena. La recomiendo para utilizarse desde lo casual, en climas templados a climas fríos, hasta lo formal. Light on Exclusive, The Perfumes de Marley. Siguiente fragancia tenemos a Aqua de Parma, Colonia Hurt. Este es uno de los perfumes que primerito trajimos a la reseña en este canal hace 3, 4 años. Esta fragancia, lo que me gusta muchísimo a mí, es que es un mood que podría ser como adentrarte en ese mundo de la perfumería nicho. No es el típico mood que huele fuerte, que huele oscuro, que huele completamente hostigante. Este es un mood bastante, bastante equilibrado. Primer aspecto positivo, ¿cómo va a oler? Hagan de cuenta que es esa madera de út, pero la viene a envolver una profundidad como lechosa, una profundidad apulvadita, especiadita, cremosa. Número 2, una longevidad tremenda. 18 horas en la piel, se puede quedar en tu camiseta lo que lleves puesto durante días con una estela pesada en el inicio, moderada cuando va secando. Número 3, perfecta para personas de 27 años en adelante que quieran llamar la atención o que quieran empezar en el mundo nicho. Y esta es una de las fragancias que los puede meter fácilmente en ese mundo nicho. Muy buena calidad, muy buen rendimiento, perfecta para poder utilizar semiformal a lo formal. Tiene mucha clase esta fragancia. Esas maderas que tiene son muy deliciosas, muy sutiles y con muy, pero muy buena calidad. Acqua di Parma, Colonia. Siguiente fragancia tenemos a Murut Wet Stone. Si a ustedes les gusta el olor cuando van, por ejemplo, pasan en un río, un riachuelo o lo que pasen y hay muchas piedras de río y les gusta ese olor como húmedo, ese aroma como a tierra mojada, este es el perfume para ustedes. Esta fragancia de Murut tiene mucha clase, pero muchísima, muchísima clase. En ella también puedo encontrar que es básicamente una piedra de río completamente mojada, húmeda. En su máxima expresión, encontrarla como que vas pasando y encontrás esa piedra, la subís a tu carro y percibís ese aroma. Lógicamente, agregándole unas peculiaridades de madera, unas peculiaridades florales, unas peculiaridades de notas un poquito como verdosas. Pero a lo que voy y a lo que envuelve esta fragancia es oler una piedra húmeda, como tal y dice su nombre. Primer aspecto positivo, el rendimiento. Esto a mí me dura hasta 12 horas en la piel. Otro aspecto positivo que entraría como 1B, podríamos decir, sería su estela. Esta es la pesada en el inicio, moderada cuando ya va secando. Número 2, un perfume que fácilmente lo podemos meter para ambientes templaditos a cálidos. También lo podemos utilizar de noche en climas fríos, pero con más atomizaciones. Esto va perfecto en aspecto número 3, para personas desde 25 años para adelante. Tiene por ahí un su leve toque maduro, pero encanta muchísimo. Un aspecto que te podía como que quitarte del camino, no comprar esta fragancia, es que puede ser un poco lineal. Pero eso lineal, créanme, que es por nuestra percepción, por nuestro olfato, que se acostumbra al aroma muy fácilmente. Pero sí evoluciona. Tremendo, pero tremendo perfume. Amorud, Whetstone. Y por último tenemos a Franz Duval. Este es un perfume altamente concentrado. Una perfumería que nace en Francia, con sede en United Kingdom. La perfumería es de alta clase. Esta fragancia para mí lo tiene básicamente todo. En primer aspecto positivo, cómo va a oler. Hagan de cuenta que es una hoja verde, ya saben cuál. Acompañado de un bosque bastante húmedo, madera bastante húmedo, un aserradero entrando con la madera recién cortada. Y luego de eso, te viene a anclar toda la calidad de esta fragancia. El aspecto número 2 de este perfume va perfecto para personas de 27 años en adelante. Y lo podemos utilizar en ambientes donde debemos de vestir formalmente. Porque este perfume es bastante potente. Con 3 atomizaciones vas a dejar quieto a todo mundo. Aunque te van a decir que rico huele. Esta fragancia hasta pasa mascarillas. Porque es súper potente, deliciosa, verde, boscosa, fresca, radiante. Y es un perfume que prácticamente es un hit de la casa de Franz Duval. Es un tremendo, pero tremendo perfume. Y puede durarte en la piel hasta 18 horas con una estela moderada. Fragancia Duval. Amigos, cualquier consulta de estas 12 bellísimas fragancias, me pueden escribir en la descripción en los comentarios y yo gustosamente la responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.